Muy rápido, vamos a complacer a mi compadre Smokey en esta noche Yo sé que ya lo tocaron, pero lo vamos a presentar En esta gran ocasión señores, porque ya casi nos vamos Ya por ahí se vienen los demás colegas, amigos de trabajo En esta noche super especial, así que Para complacer esta noche, agradecer La Sangre Solidera, en esta gran ocasión Gracias por los bonitos cuadros, los bonitos recuerdos Mi chamaco Lobo, mi chamaca Mario Ortiz El famosísimo Smokey, la Sangre Solidera En esta noche super especial Lo vamos a complacer, porque ya casi nos vamos Señores, hoy Saca la bala de esta noche Dice, se llama El Corazón del Orido Dale sabor, dice Chula la corrión Ahora sí Que suene, que suene, que suene, que suene El Poderoso Dale sabor, dice O de la Sangre Solidera Mi chamaco Smokey Mario Ortiz El famosísimo Lobo Así Dale sabor, dice Oye, ¿cómo dice? Venga para la hermosa Cristina Para Fabi, para Flor, Katy, Barbie La Rueda del Sabor México USA Para el chulo Memo Andrés Sergio Se llama El Corazón del Orido Grabele bonito Clemente 9 Ajá Seca la bala de hoy Que suene, que suene, que suene La Pedirroja La Pedirroja Faber Reblog Rebijón Sobrelón Falcasillas Soles Charles Ruiz La Mera Fama de Nueva York Sonido Cometo Latina Osso Los DJ Dice Alejandro El Tóxico Del Sabón Feste Llegando su segundo aniversario Así Como dice Dicemos canales Esta noche Muchos canales van a morir a nosotros Va a llorar Pero siempre una esperanza Por quien vivir y por quien llorar Nuestra historia Changuitos Group Tiene que continuar Trinqui Trinqui Retravieso Güero Vikingo El Bebeto Para el mal El Chicote Para el maleco Chapín Perro Gómez Para el escorpión Noche Dice Hasta el cielo Venga para el teo Para el coyote Para chaparlo Ya llegaron los Changuitos Group Hoy Mi chamaco Títeres El Cebaleco Esta noche El Poderoso ¿Dónde estamos Dice? Saben Así Sobecito Brámenle bonito Mirarse el pelo Ajá Dice Dice Mi chamaco Riki Donde esté Donde se encuentre Esta noche Dice Saben Así Con los pasitos Los pasitos Saben Como dicen, dale sabor hoy, así, se llama el corazón de los bolinos, gracias a los bolinos, gracias a los que nos han hecho el corazón de los bolinos, gracias a los bolinos, gracias a los que nos han hecho el corazón de los bolinos, gracias a los que nos han hecho el corazón de los bolinos, gracias a los que nos han hecho el corazón de los bolinos, Páles Moco Lobo y Mario Ortiz Andina. Para Tommy Colores. Melvin. Pamborcito Guillo Mix. Páles Grammy. Ivancito. Miguelón Marcos Magui, Humberto Kevin. Páles Lupita. Ese Patti Popeye Quintana. Barón y Galatino. Siempre contigo de corazón. ¡Así! ¡Dale Samano! ¡Dice por ti, unidos! ¡Por ti aquí estamos! ¡Dice solo para verte tocar! Pedro García esta noche vinimos a apoyar. ¡Changuito el club! ¡Mi chamaco Rinky! ¡Y tiene el travieso, güero, mi quino! ¡El bebé! ¡Para Mau! ¡Cupi y el chamaco más lejos esta noche! ¡Todo a las 5 de mayo! ¡Esta noche dice! ¡Qué sabroso! ¡Mi chamaco vernos! ¡Humberto Morales! ¡Esta noche sonriendo! ¡Ajá! ¡Dice, dice! ¡El sabordón! ¡Y si uno, dos y tres ya llegó la familia Hernández! ¡Otra vez! ¡México USA! ¡Otra vez! ¡DJ Alejandro! ¡El Tóxico del Sabor! ¡La madrina L! ¡Zamba con el amiga Jazz! ¡Esta noche dice! ¡Así! ¡El poderoso! ¡El poderoso! ¡Ambú Cali! ¡Vamos, Lice! ¡1 de las 5 de mayo! ¡Vamos! ¡Báilale bonito, Lice! ¡Este corazón, amor, Lice! ¡Este es el corazón, amor, Lice! ¡Este es el corazón, amor, Lice! ¡Este es el corazón, que suene! ¡Oye, esa bola! ¡Para yo solo entretengo! ¡Así! ¡Este es el corazón, Lice! ¡Este es el corazón, Lice! ¡El poderoso! ¡El Apocalipsis! ¡Es el corazón, Lice! ¡Este es el corazón, Lice! ¡I, se, Lice! ¡Este es el caballo! ¡Así! ¡Es el caballo! ¡Para yo solo! ¡La cámara champera! ¡Mi compadre! Marcos en vivo Así dice Báñale el sabroso Vamos a bailarlo El poderoso El poderoso El poderoso Como dice Echale el sabroso No es a mi chamaco 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 Y se Se va sabando Ya se va el corazón Eso son los damas y caballeros En esta noche super especial para ustedes Claro que si Nada mas Y nada menos que en esta gran ocasión Vamos a darle paso rápido Mi compañero el sonido Claro que si nos arruman esta noche Gracias a los damas y caballeros Gracias a los damas esta noche de Queens Nueva York Por su presencia en este lugar Aquí queda la presencia Sonido Nueva Rumba Aquí ¿Qué es eso? Y va de nuevo Mi tono Mexicano bandido Que si nos assicione en este lugar Y va de nuevo Amar conmigo Amar conmigo Amar conmigo Amar conmigo